Hola a todos, mi nombre es Jennifer Alfonso, soy fisioterapeuta especialista en terapia respiratoria en cuidado intensivo y el día de hoy quiero invitarlos para que se programen este 27, 28 y 30 de agosto con fisioterapia de movimiento. Hablaremos sobre tres aspectos muy importantes y más para nuestra profesión en estos tiempos de pandemia. Tocaremos temas como la interpretación y análisis de gases arteriales y rayos X, también realizaremos algunos ejercicios prácticos respecto a estos temas y finalmente abarcaremos la rehabilitación pulmonar como una estrategia de intervención para la recuperación funcional del paciente COVID-19. Hasta pronto.